qué tal cómo les va lo que vamos a ver ahora es una herramienta nueva del excel 2016 desde archivo en la opción nuevo van a ver que además del típico libro en blanco hay una lista de plantillas muy interesantes que se pueden trabajar y que nos dan ideas sobre qué podemos hacer fíjense vamos a abrir alguna de ellas por ejemplo vamos a abrir esta que dice introducción a las fórmulas hacemos doble clic la va descargando de internet y fíjense ustedes lo interesante todos los conceptos que nos da las explicaciones que nos dan sobre las diferentes fórmulas que trae el excel hay otras no hay otras hay otras y también hay un buscador un buscador de plantillas y se buscando miles de plantillas y ahí me da asociado a la palabra diagrama un montón de plantillas diversas para el excel 2016 también hay un buscador de plantillas diversas para el uso de la plantilla y la plantilla y los piscos en el centro de plantillas diversas para el uso de la plantilla y